Mis queridos Ouyitis Ya ni les platiqué ni les grabé absolutamente nada Porque estábamos muy entradas en la plática monillo Pero ya estamos en las últimas Y así vamos Terminamos Y yo la más feliz con mis cejitas Ahorita como que ya les voy a subir fotitos Para que vean realmente el cambio Pero enamorada del resultado Casi final Pero por supuesto que yes Ya muy pronto van a saber de un proyecto Que estoy segurísima les va a encantar Sí, bueno, no como tal Pero se ha ido tipo a la chison para practicar Y cosas así Pero jugar en el campo de golf Creo que no me ha tocado Pero me gustaría intentar Definitivamente haría el Expecto Patronus Creo que ese O sea, no esté en mis planes Honestamente Pero nunca digas nunca Porque uno nunca sabe Pero ahorita no esté en mis planes A mí yo de hace 10 años Qué fuerte Pero definitivamente le diría que no se rinda Que todo lo que ella se proponga Lo va a lograr Y que a pesar del camino tan difícil Que le va a tocar recorrer Que la va a romper Y que se le van a presentar proyectos Y oportunidades únicas Que le van a cambiar su vida Muy cañón Pero que siempre siga siendo ella Y que no pierda esa esencia Que ella tiene Porque eso justo Es lo que le hace brillar Hablan las recetas que yo extrañaba Y aparte Esta castrosa Güey, súper flexible Y mi Pau Que lleva como 10 horas 10 horas ahí Claramente no me estoy relacionando No, porque estoy prestando atención Y cuando estoy relacionando Me quedo cosas Oigan, vean Vean, vean, vean Yo también quiero salir a la historia Tú no Tú no, Emma Nada más es una historia De Ferney y mío Del reencuentro Del reencuentro La mano de Emma De mucho tiempo ¿Ya te extrañaba? Yo también Chiquiñonis Canta hermosa esta niña Canta hermosa Escuchen mi música, amigos Ay, Emma ya es bien fan A ver, es que las gemelas Ya checaron Y obviamente aquí están Y obviamente aquí están Y date cuenta que soy yo No eres tú Y obvio Mira, Ovi Le creció el pelo Le creció el pelo Cambias, humana Que poderes Ese chompu de caray Increíble Que poderes Ese chompu de caray Increíble Tele Tres puntos Javier Cortés Cero No puede ser que una tele te gane Mucho hexatlón Mucho fútbol Mucho Wui, wui, wau, wau Y una tele no la puedes poner O sea Qué ridículo Feliz precumple Chiquita I love you I love you Cheers Cheers a la vida Y a una próxima vuelta al sol Quenta foto Pero abre los ojos Así los tengo Que barbaridad De Que los De los estamos De regalos De regalos Que los Abre los ojos Pues mucha gente Me pregunta Con qué grabo Mis videos Bueno Pues ahí está Yo grabo Con un nopal Graba mejor De lo que creen ¿Eh? Pues Hoy le tocó baño Al Tesla Vean Está limpiecito Ahora solo falta Que me bañe yo El interior También lo aspiré Y luego lo que hago Es sacar los tapetes Bueno ya no están ¿No? Ya los quité Y me baño Con los tapetes Y así los limpio Bienvenido a bordo señor Sistema Tesla operativo Análisis de sistemas Motor síncrono en fase óptima Niveles de torque ajustados a 345 newton metros Climatización interna regulada a 22 grados celsius GPS Estado a la ubicación predeterminada Monitoreo de tráfico activo Desviaciones posibles en un rango de 3,4% Preparado para iniciar la secuencia de conducción autónoma ¿Le gustaría comenzar el viaje señor? Me considero buena viajera Pero en especial Este regreso sí me ha costado un poco Normalmente no Soy buena adaptándome al horario No tengo problemas con la comida O sea También siento que por Por lo mismo que viajamos mucho O por las competencias y así Pues No tengo mayor complicación Pero en especial este regreso Me ha costado mucho Me siento cansada Me Ha costado adaptarme A No sé al regreso simplemente Creo que lo que me hace falta es Daniel Porque él se fue a Ensenada Unos compromisos Y bueno Este Yo espero que ya los siguientes días sean mejores O sea El primer día Llegué Desempaqué todo Intenté como Ah bueno Y el primer día ya desempaqué y todo Y todo bien Y al día siguiente Empecé como De cero Entrenando Como con mi día ya normal O sea Me di un día de descanso Después del viaje Buenos días Hoy amanecimos con la greña un poco alborotada Entonces toca ponerse El palaque El pala Paleacatito Y nada Decirles que Mi carita Obviamente aquí tengo filtro Y estoy viéndome en el espejo Pero está disminuyendo ya Mi chocolatito Vamos bien Creo que todo me pegó En el viaje No sé qué pasó Pero Mi mamá me dijo Valvien es bien pecoso Tototot O sea Vengo súper más Pero Pues bueno Es algo que ahorita Ya no puedo controlar Lo que sí puedo hacer Es pues Evitar Y otra vez Tener los cuidados necesarios Digo Esta semana no va a haber tocho No va a haber sol Y así que me voy a cuidar Lo más Más posible Así que Ahorita ya nos vamos a ir al gimnasio A reventar la venuki Hoy toca empuje A darle Videito Este ¿Qué más? Checando los gains Todo Caritas chidas Y coqueteándole al espejo Como siempre Chao